¡Aquí hay que bajar el asiento ya, eh! ¡Ah, el turrón! ¡Guaca! ¡Oye, está bueno, ¿no? ¡Va! ¡Ya te ha salido, eh, pájaro! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ahora te dejo pasar! ¡Guau! ¡Uh! ¡Me falta! ¡Confianza! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cómo está el chulico! ¡Qué bueno, eh! ¡Faro! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uh! ¡Eh! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué te parece Isaac? ¡Joder! ¡Joder! ¡El alem va tirando del carro fuerte! ¡El alem se nos está haciendo mayor! ¡Está prendiendo ya mucho! ¡Joder cómo va el alem por aquí! ¡Vamos Ale! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Me da tiempo para respirar! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palo! ¡Palo! Madre mía ¿Viste que si quieres solo una vez? Isaac, solo quieres una vez Y yo quiero dos Madre mía Que ricura como está esto, tío Buah Ahí va el campeón que suelta el freno Que no veas para seguirlo al Ale ¿Cómo está prendiendo? Muy buena Ale, muy buena Muy buena, muy buena esta, eh Buah Buah Otra Dale, dale Izquierda o derecha, como quiera Por arroz ¡Palo! Buah 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 Este es el waka waka que decía la ¡Woo! ¡Gabado! ¡Woo! ¡Uno, eh! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Uh! Las gemelas y las rodillas y las piernas las lleva ya De chicas, eh ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Isaac! 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 ¡Suscríbete!